Hola que tal banda, bienvenidos a Atomiclife61, yo soy Asher, tengo aquí conmigo a Rollman, y hay muchas cosas que no hemos hablado de Tokyo Game Show, que aparte de lo de LittleBigPlanet vamos a hablar. Claudio y Quiroz aquí a mi izquierda. ¿Cómo están? Como siempre un placer saludarlos. ¿Cómo te sientes hoy Claudio? Muy contento. Sí, porque tu pinche Gran Turismo todavía viene en camino. No, pero no solo por eso, porque falta poco para el concierto de Kiss, ¿verdad Jerry? Oye, espérate, Jerry, es la mejor manáica que puedo presentarme. Llego a la chamba, llega a la chamba y Claudio muy serio se para así, oye Jerry, ¿te vas a maquillar? Y yo estaba así de, wey, estoy escuchando bien o qué pedo, pinches posplayers. O sea, estabas con audífonos, entonces sí fue así como que habré escuchado bien y te escuchaste así de, wey, escuché bien, wey, escuché bien, dijiste que te vas a maquillar. Oye, tú le contestas a Gerardo, ¿en serio? No, no, creo que esta vez no, wey. O sea, ya te has maquillado. Es que, cuéntales, ¿qué te pintaste, wey? Eh, de acá, varias veces. Una, bueno, de Kiss, una, una. Que fuiste el año cuando fue. El 2004 ya hubo un concierto de Kiss, ahora asistí, muy, muy prendido yo, porque soy turbofan. Y para ese concierto, pues sí, me maquillé como turbofan. ¿Qué soy? That's it, wey. Wey, está bien, si vinieras Leapknot, si hubiera venido, yo me hubiera ido con mi máscara, de Grease que tengo y mi overall y mis botas. Bueno, la neta. ¿Cómo ves a estos roles? Están... Se viniera a Floricienta, wey, Melisa, con su vestido. ¿Cómo ves que se maquillan de Kiss y todo el pedo, wey? Sí, sí me lo puedo imaginar. Son fans de... Seguro la gente que nos está viendo aquí en el chat son bien fans de Kiss. Quien vaya, que nos siga, quien sea fan de Atomix y que esté en el chat y vaya al concierto de Kiss, al área general, que nos diga y nos juntamos y vamos y grabamos el esmadre. Me están preguntando dónde está Punisher. El señor, como saben, está chavo, tiene 20 años, está en la universidad. Y lo agarraron en la fiesta. Lo agarraron en la fiesta. Lo agarraron en la fiesta. Lo agarraron en la fiesta futbolista. Estaba relacionado con el asesinato a Paco Stanley. No, no es cierto. Está en Chicago. Está en Chicago, wey. Se fue por una disque convención de su escuela y carrera. Que pura madre. Pura madre, wey. No, fue un evento de Capcom también. También fue por un evento de Capcom. Entonces, este, seguramente ahí nos va a traer unos adukens. Eh, me estoy riendo aquí del pinche Melvin. Sabían que Melvin Lara, que está en las cámaras, tiene humor, wey. O sea, está diciendo, rumor. Dicen que el 3DS va a ser en 3D, wey. Pinche Melvin tiene su corazoncito, wey. Aunque no crean, Melvin es... Es más que Memo del Bosque, wey. Es más que... Es como un... Old Time... Memo del Bosque, wey. Ese era de... Dele Hit, no? Dele Hit. Cómo no? Él hizo la maravilla que me crió, wey. El calabozo, cómo no, wey. Con los tebanarse y el burro. Yo ahí me crié, wey. Wey, ¿cómo se llamó el tipo? El niño que estaba arriba. ¿Qué? Lencho. Lencho, wey. Lencho. Pero estaba más chingón Ambris, wey. Ambris era un pulgarzazo, pero... Bueno, pero ya no vamos a hablar de Ambris. Eh... Retrasaron LittleBigPlanet con una chingada. Ya abrimos. Con eso abrimos. Ya. Estoy enojado, digo. Yo tengo el beta, wey. Hiciste caso de mi idea, wey. Que pusieras a Sackboy triste. Ahí está Sackboy triste, wey. Ah. Realmente está triste Sackboy, wey. O sea, no mames. ¿Cómo que...? Aquí hay una pregunta. ¿Era de esperarse? Yo digo que no lo están retrasando por development. Yo digo que lo están retrasando por... Por la época. Por la temporada en que iba a salir. Porque Gran Turismo y LittleBigPlanet no van a salir en el pinche mismo mes, wey. Aunque son... Aunque son mercados completamente... Pero es que tenemos... Aparte en noviembre tenemos muchas cosas, wey. O sea, está LittleBigPlanet, está Gran Turismo, está Brotherhood, está... Epic Mickey. Epic Mickey, está... Slave sale en noviembre, dude. No, Slave sale en octubre. No, Slave sale en octubre. En octubre. Tenemos... El 3DS, wey. 3DS. Yo soy Slave Manager del Amazon. Sí. Mi petaje de pensación dice Slave Manager News en Atomus. Es el único, wey, que habla de eso y al que le emociona, wey. Lamentable. ¿Cuáles son las notas que pones por capricho, Gerardo? ¿Por capricho? Games at the Capcom, wey. Porque yo veo que este pone por capricho siempre las rolas que sacan de DLC de Guitar Hero de Rockman, dude. No, no, pero pongo... Esas son tus notas de a huevo. Pero pongo los DLC cuando son de bandas de metal, wey. No, ya sé. Cuando salen sus mamadas de pop, ni las toco, wey. Lo siento, wey. ¿No está Justin Bieber, wey? No sé, wey. Yo puse el porque sale Antrax, wey. Antrax, wey. Mi rola es mi rola. Mis notas por capricho son las de Team Ninja, yo creo. Porque eso, o sea, no hay nadie hablando de Team Ninja y yo así buscando, wey. ¿Tú por qué no brillas? Si quiera corre y suda, wey, para que brilles aquí, wey. Tú no verías de Disney. Chichis tampoco. Las tuyas son de Disney. Wey, para que no vamos a... Oh, 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 oh. De Disney, de 3DS, de Halo. Pero sobre todo está lo de Disney, primero que nada. Nuevo dinero perdido de Mickey, Asher. Nuevo Wario Spector, Asher. Que por cierto... Avisarles. ¿Quieres hablar de eso? Sí, está chido. Digo, primero vamos a hablar de... 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 Pinche Zack, wey, wey. Ya estoy encabronado, wey. Yo, honestamente, wey. Mira. Creo que sí era de esperarse. Por... Y no... Y no por el hecho de... De... Por la temporada. Sino por todo lo que el juego promete en sí. Y todo lo que pueda ofrecer. Yo creo que... De crear juegos de plataforma. Yo creo que es demasiado trabajo, wey. Yo creo que no le han hecho el ruido, wey. Yo creo que... De hecho, el retraso va... De la mano con mercadotecnia. De... De anuncios, wey. Yo creo que la gente piensa leer Big Planet 2, Zack Boy, pero nuevos niveles. No, wey. O sea, Zack Boy 2 y todo lo que puedes crear. Chequen. En YouTube, si buscan Big Planet Beta del 2, wey. Hay un First Person Shooter, Claudio. No mames, wey. Está Flow, wey. Está un Geometry Wars. ¿Qué más vimos, pinche? Está en Street Fighter, wey. Está en Street Fighter, wey. Está en Street Fighter, wey. No sé cómo lo hicieron, pero Zack, wey. Sack. O sea, es un Zack Boy Guide. Y otro Zack, wey. Y sacan los poderes, wey. Y yo ahí me flipé, wey. Así de... Wey. Y tenía la voz. Pero el First Person Shooter... Qué pedo, wey. Hasta la manita sale con... O sea, está muy cabrón, wey, que... Carreras. No hay carreras. No hay carreras. El de carreras que sale, viste, desde arriba, como de racing retro, wey. ¿Te acuerdas de esos racing de NES? Como RC Pro Am y todas esas madres. Sí, RC Pro Am. De era de rey en esa madre, ¿no? Claro, de los juegos de rey que realmente me han gustado. Igual que Battle Toads, ¿no? Battle Toads, ¿no? Battle Toads también el primero me gustó mucho. Güey, bueno. ¿Cómo es posible? O sea, no entiendo. Igual y tú que le hayas más al development, wey. O sea, no entiendo ni cómo empiezan a hacer tutoriales, wey. O sea, no. Cuando tenga Little Big Planet 2, no sé cómo va a llegar Media Molecule con la voz de este señor, wey. Espera. Me va a decir, wey, así vas a hacer tu pinche contra, así vas a hacer tu Icaruga, wey. ¿Cómo te lo vas a avisar sin que tú estés, se te sature esa información y no quieras jugarlo porque piensas que es demasiado complicado? ¿Cómo te lo explican? Media Molecule lo hizo muy bien en la primera porque tú... Pero en este 2, ¿cómo lo van a hacer contra? De alguna manera, tú como que investigabas hasta dónde querías. Ahora, yo sí creo que va a ser muy complicado la gente que no viene del primero, le entra al segundo. Creo que ahí sí va a ser muy complicado. Y sí creo que están apostando por los que jugaron el primero, obviamente. Mira. Si se meten ahorita a la comunidad de Little Big Planet, la del 1, está increíble, wey. No, y sobre todo... O sea, la comunidad que hay ahorita, sobre todo con los niveles de agua... Eso de esa comunidad hay niveles increíbles y creo que la gente que no le entró está a un buen tiempo de hacerlo para prepararse al segundo que ahora va a salir en la tercera semana de enero, wey. Hay un wey que es el que creó este nivel muy famoso en Little Big Planet que se llama Bora Bora Island, que también creo un nivel de Apolo, del Apolo 13, wey, de cómo va la luna y todo ese pedo. No mames, o sea, ver ese tipo de cosas te quedas así como... Wey, odio este cabrón, o sea, lo odias por tener este... Tanto tiempo que hacer, wey. Pues es que no es óseo, wey. Más bien es un logro, wey. Para mí sería un logro y eso que hay dos niveles míos de Little Big Planet, que son de Atomics, por cierto. Me encantaría ver una idea mía realizada ahí, wey, o sea, porque sí tengo los niveles de Atomics y están chiditos, wey. Pero no es así como ellos, wey, que tienen estas posibilidades de... Este wey que hizo un pedo así como comando, wey, que sale un wey como disparando hacia arriba en Little Big Planet 2. Hay gente... Hay un wey que hizo un GTA en Little Big Planet 1, wey. El dude este que hizo Gradius, wey, los Tetris que han hecho, o sea, la calculadora es enorme que está en Little Big Planet, o sea, son cosas que... Ahora que ya tengan las herramientas para hacer los tipos de juegos que ellos quieran, wey. O sea, ese es mi... De ahí viene mi enojo, wey. O sea, yo... Para mí era el juego del año, wey. ¿Hay un nivel de filo? ¿Qué? ¿Seguro? Seguro hay miles. ¿Para qué era el juego del año y cuándo sale? O sea, más bien para mí era el lanzamiento del año, no porque ni siquiera lo he jugado, o sea, para mí era como el lanzamiento que yo más esperaba, wey, o sea. Era como el juego que decía, ah, qué chingón voy a estar jugando esto con mis hermanos o con mis primos en Navidad, wey. Es el juego que más esperabas este año, ¿te acuerdas? Ajá. Sí, de hecho. Y es un juego que, que... Fíjate, vendió bien, wey, mas no vendió así que tú digas, wow. Y qué bueno, me da muchísimo gusto que Sony le esté dando como una segunda oportunidad mediada Media Molecule porque saben que son talentosos, wey. Sería pendejo como descartar este, lo que, lo talentosos que son estos weyes y no darles, este, su oportunidad de hacer una secuela de un juego que igual no vendió tan bien, pero, pero que sí, este, le dan, le aporta muchísimo a la consola, wey. Sí, y como tú dices, el problema principal, tanto del primero y en especial el segundo, como bien dices, creo que la gente no ha comprendido, no ha entendido y no se ha dado cuenta por la falta de información sobre todo, de una campaña marketing muy extensa, no sé, algo que hagan que les digan todo lo que puedes hacer. Y la gente piensa que es como un muñequito que vas de plataforma, nivel, nivel y... Sí, es que es el Mario. Pero hay gente a la que no les es atractivo, wey. Por ejemplo... Tendrían que hacerle un team up así con tipo Facebook o Twitter o algo así, para que, para que digamos tenga un impacto grande, ¿no? Ahí te va, ahí te va la onda, ahí te va la onda. El, el, va a ser como una red social, en el 2 desde el punto en que vas a poder hasta, creo que bajar niveles desde web, ¿no? Vas a poder ver niveles desde web, este, creo que puedes ver videos y todo eso va a estar, este... Va a estar como un mini Facebook, wey, por así decirlo, wey, de, de lo que está pasando dentro de, de Little Little Planet. El otro día, tuve una junta, este, de Social Beats, estaba Mauricio Pastrana. Y Mauricio Pastrana daba un, daba un dato súper interesante, wey, que decía, que los mexicanos somos de los países que menos suben contenido a internet, wey. O sea, que los mexicanos somos de los países... Sí. Tú puedes ir más, consumes a lo pendejo. Consumes, pero no... Ahí están torrenteando, wey, ahí están bajando de donde sea, wey, inclusive bajando legalmente de iTunes, wey. Pero no... Pero no, nunca suben, wey. O sea, nunca, no producen. Y, o sea, también, que no voy a decir que nadie en Little Big Planet hay unos niveles bien chingones, hay niveles hasta de la canaca, wey. Hay niveles del metro de aquí de México. O sea, sí hay, sí hay gente que está subiendo cosas y hay cosas bastante interesantes como ese nivel del metro. Pero... Pero ahorita, con lo del Bicentenario, no habría... No sé, wey, fíjate que no he chequeado. Yo lo que hago es que juego Little Big Planet cada mes para ver progresos verdaderos, wey. Y ya ves cosas así increíbles. O sea, ya a este punto, viéndolo de agua, ya ves cosas así que... Mind-blowing, cabrón. Así que no puedo creer lo que es un juego que tiene ya dos años, wey. Y que la gente lo haya explotado al nivel de hackearlo, wey. O sea, está hackeado el juego, wey. O sea, estos weyes lograron hacer layers de... O sea, añadir más layers de lo que el juego te permite, wey. Entonces, por ejemplo, ya tienes fondos mucho más complejos de computador. O hay uno que en el de Apolo se ven las computadoras en Houston, el de la NASA, wey. O sea, hay unas cosas ya increíbles que hace la gente y... Pues... Me enoja, wey. O sea, me enoja mucho que el juego vaya a ser retrasado y que no se la vendan a la gente esta Navidad. Aparte, se me hace... O sea, yo sé que seguramente hay una respuesta lógica por parte de PlayStation, por parte de Sony. Pero se me hace tonto para Sony no vender este juego en Navidad, wey. O sea, y la causa es Moog, wey. O sea, yo no odio Moog. A mí, de hecho, se me hace que Moog tiene muchas promesas. Digo, muchas... Promete mucho y va a estar en LittleBigPlanet. Pero, ajá, lo platicamos el otro día. O sea, van a lanzar un nuevo periférico más bien. Ya lo lanzaron el domingo pasado, la semana pasada. Y una de las cartas fuertes para hacer compartir con este nuevo periférico y que se presta muy bien es LittleBigPlanet. Ahora te lo atrasan. Entonces, ¿qué te queda para Moog en lo que resta del año? Ok, los juegos... Está Bruce de Ubisoft. Está Bruce, está Bruce. Tú estás jugando. La piscina está la próxima semana. Ok, está todo lo que es exclusivo. Viene un Time Crisis en octubre. Está The Shoot. Está el Star The Party. Vienen los parches, ¿no? También. Vienen los parches de Heavy Rain. Bueno, pero... Akira lo hace algo. Y Resident Evil Gold Edition. Ya, pero yo sí creo que el plus o el fuerte era esto. Akira... Y obviamente estaba muy bien implementado este move en LittleBigPlanet. No crean que vas a estar así sacudiendolo a lo wey. Más bien, tenés como un control como de Dios. O sea, más bien era un control como de Dios. De que salía una mano y ayudaba a los... A los Agboys que iban... O sea, tenés un control muy diferente de lo que puedes tener con tu DualShock 3 o con tu Six Axis. Y son ideas bastante interesantes. No me imagino... O sea, por mucho que San Diego Studios creó su Mud Nation Racers, se nota que no tienen ese nivel de... No sé cómo decirlo, wey. Ese equipo de arte, wey, que tiene Media Molecule. Como esa noción, wey, de... De lo que es hacer algo original, de hacer algo único, wey. Como es Ag, wey, ¿no? Algo que se preste tanto a la modificación, pero que se siga manteniendo como él, wey. Claro. Y... Ahora, el de... Pues son unos masters, wey. O sea, estos weyes son unos turbomasters, los de Media Molecule. De hecho, en una entrevista de... De... Creo que Reggie. Reggie dijo algo así como que... Le dijeron que si de algo se arrepentía un pedacín. Y le dijo que, pues, de no haber encontrado primero a los weyes de Media Molecule. O sea, porque a Nintendo... O sea, Media Molecule trae mucho el chipset que trae Nintendo, wey. De creación y de... O sea, me imagino como hubiera sido un Little Big Planet en... En... En un Wii. En un Nintendo y... También te imaginas cosas chidas. Digo, qué bueno que acabó en HD y en el Play 3. Ya, claro. Que con el soporte... Con el soporte en línea que necesitaba, que da mucho más el beso en Nintendo. Claro. O sea, la comunidad... Sí, sí. La comunidad es otra cosa. Imagínate... Imagínate esta cosa con Frank Coates. No. O sea, no... Le falta un pedo muy Joyful al... Y ese era. Al PlayStation 3, ¿no? O sea, tiene juegos increíbles, wey. Pero son pocos los que realmente como que te sacan sonrisas, wey. Inclusive sus juegos... O sea, sus mejores juegos como Uncharted 2. Te... Sacan sonrisas, wey. Porque obviamente tienen los personajes como Nathan Drake muy bien trabajados, wey. Y tienen diálogos como muy... Que se prestan a un pedo Indiana Jones, pero como más contemporáneo, wey. Indiana Jones. Sí, o sea, hay cosas que te sacan risa. Ese wey es como muy humano. Le disparan y se... Se caga de miedo, wey. O sea, Nathan Drake cuando se está cubriendo si... Si se asusta de las pinches balas, wey. O si lo ves como... Ah, este wey es un humano. O sea, es un... Any given Indiana Jones de pobre. Por así decirlo. Y pues, Little Big Plan como que le trae mucha alegría al Playstation 3 de una consola tan sobria, ¿no? Ah, eso es. Tienes toda la razón. Creo que sí, es una consola llena de muchos juegos de una sola persona. Muy serios, muy cutting edge, violentos. Muy sobrios, muy adultos, tal vez, ¿no? White Pound es muy futurista, es así muy, este, edgy. O sea, muy filósofo, así decirlo. Claro. Ahora, pero también hay que tomar en cuenta que, o sea, un juego así como Little Big Planet 2, difícilmente le va a interesar a un niño. ¿Cómo? Lo raro es que el niño tenga un Playstation 3. O sea, el niño puede gustarle pasar y todo, pero no creo que la experiencia sea la misma, sea tan profunda y pueda explotar. A ver, un niño a lo mejor no te lo va a explotar. Ni va a crear niveles y nada. Pero el niño puede consumir e inclusive puede crear cosas para él mismo, wey. Y para él mismo significa que pues puedes crear algo. O sea, pues también los niños, o sea, dibujan, wey. A mí me encantan los dibujos de los monos, wey. O sea, si yo tuviera un hijo, wey, y me llegara a mi hijo y ve, papá, ve lo que construí en mi plan. O sea, no esperaría que tuviera roto, o sea, que tuviera mecanismo y todo eso. Poco a poco la ganadería de cariño, el interés y la pasión por ir creando todos los monos. No, de cuatro no, pero de ocho sí. Sí, o sea, estaría bien chingón ver. Pero tienes razón. Más bien, el problema es que un niño de ocho años regularmente ve primero el Wii, ve después el 360 y hasta el último ve el 360. Como, como la persona en la vida. Es el primero el DS, wey. O sea, ¿cuánto hubiera vendido Little Big Plants si estuvieran en una consola de Nintendo, wey? Aparte de que Nintendo hubiera sido muy agresivo con, con la, 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 la curiosidad, wey, el posicionamiento, wey. O sea, hubiera sido un pedo casi first party, los hubieran tratado como, como a rey, o así decir. ¿Eso sería turbo increíble? Sería que Animal Crossing tuviera conceptos parecidos, no, de creación como lo tiene. Ojalá y los tenga pronto, wey. Imagínate, eso sí estaría increíble. Ahora, eh, yo entiendo estas cosas, o sea, por parte de Nintendo, cómo funciona Animal Crossing o cómo funciona Pokémon, wey. Eh, Pokémon y Animal Crossing funcionan como juegos muy tradicionales, wey. Muy, muy tradicionales, wey. Y de hecho, me imagino que sus creadores no tienen ni la más mínima intención de modificarlos, wey. O sea, como que ellos ya funcionan así, wey. Wey, ¿por qué vas a cambiar una fórmula que te ha funcionado durante más de 10 años? Ve Pokémon, ¿qué fue? ¿La semana? Dijeron las ventas. ¿Cuánto vendió, cabrón? Wey, es impresionante. Volvió a levantar el 10, o sea, ya sabemos todos que ya, ya sabemos todos que ya, este, que ya se va el 10. Que va a haber un 3DS en cuestión de meses, tal vez. Sí. Ya sabemos todos eso. Y lo hacen hasta abajo y ¡pum! Y de repente sale un Pokémon y ¡pum! todos para arriba. Wey, yo estuve así. Como si estuvieran la ropa. No, y Famitsu le puso 40, wey. O sea, digo, que mucha gente ya lo considera como que hoy en día no es un logro. Sigue siendo un logro, wey. O sea, sigue siendo un logro que Famitsu le ponga en su 40. Sí, como que ya están más... Tranquilos. Sí, digamos, sí. Como que ya ponen 9-9. Ajá, ya sí. Y el hecho en Japón es de... ¿Cuándo sale Pokémon? ¿Por qué? Para no sacar ningún título en esa semana. Ya sí, wey. O sea, no saques nada. A Dragon Quest le... Y los trabajos. No, a Dragon Quest. Ajá, semana feriada. Exacto, wey. Sí. Los weys de Dragon Quest y Satoshi y Tahiri, wey. Que las dos de Pokémon se han de poner de acuerdo de, wey, ¿cuándo vas a sacar Dragon Quest? Wey, ¿cuándo vas a sacar Pokémon? Sí, para tratar de que sean seis meses de diferencia. Para no saturarse. Oye, a ver, ¿cómo vamos? No, dame cinco, wey. No seis, seis para... Mayo. Mayo, no, wey, Mayo. Ojalá y veamos la tercera versión de esta generación. Ya ven que siempre sale... Pues sale la Rubí, la Per... Bueno, que salió la... La dorada, plateada y la osa con la Platinum. O... La hoja azul, la amarilla. La amarilla. Ajá. Ojalá y esta tercera la veamos en 3DS, wey. Me gustaría ver este... Wey, es obvio, es lógico que va a llegar y... Y... Y hablando de 3DS, preguntar aquí en el chat, hay varios que dicen que qué esperamos cuando... En el anuncio de la última semana, la próxima semana más bien. Que que va a ser en 3D, sí, sí va a ser en 3D. Bueno, se rumora. Que qué esperamos del anuncio. Se rumora, pues. Pues esperamos la fecha de salida nada más. Yo digo 20. Aquí la puesta en la oficina está... Está interesante porque Asher dice que sale en Holidays de este año para Japón. Yo digo que no sale ni Holidays de este año para Japón. Yo... Pero eso es que no. Yo digo que no sale... No, yo dije que salía aquí también, wey. Ah, también. Este año. Yo digo que no. Este año toca... O sea, 20 de noviembre sale en Japón. Y diciembre en México. A huevo. Ajá. Así... Yo casi se los puedo asegurar, wey. Y el... Y en... Yo creo que sí, Américas. Sí nos llega este año. Yo voy por el... Los tres primeros... No. Bueno, sí. El primer trimestre de 2018. Tendría que llegar a América días después, no? Porque... Digo, que GameStop ya estaría muriéndose ahorita, wey. Ya estaría... Es un lanzamiento... Así tan fuerte ya hasta diciembre, no? Siempre vas a hacer... El perdido mediados de noviembre. Eh... Nintendo saca consolas en noviembre y diciembre. Ahora, sí... Pero así es desde diciembre. Es un buen... Está a tiempo, no? Sinceramente lo anuncio para diciembre. Mira, no creo. Que tiene octubre, noviembre y diciembre va... No va a sacar... No va a sacar un... No va a sacar el 3DS en... 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 Esto es la... La ventana de lanzamiento. Que ya no es una fecha de lanzamiento, sino... Una ventana enorme de varios meses de lanzamiento. Sí. O sea... Este concepto donde te dicen, no . No vamos a la consola con 5 juegos, sino que sale la consola, y. Pues a ver, para cuántas preventas nos alcanza. Y cada semana estamos alargando las preventas, y tenemos 6 ó 7 títulos que salen en los primeros dos meses, digamos ya no como tal ya no hay de lanzamiento. Entonces... Ahí te va. Ahí te va Ron. Consideren esto, consideren esto ¿Y Kid Icarus estará disponible? Pues debe ser de verdad, viento Yo creo, ahí les va güey Y esto es así como Con los años que tengo De experiencia en la Industria, claro puede que me equivoque Digo años de experiencia en la industria También como consumidor, no solo como prensa Yo creo Que se me hace muy misterioso Que Mario Sunshine y Metroid Prime Digo Metroid Prime, Metroid Other Dream Hayan salido estos meses Digo Mario Mario Sunshine Mario Galaxy 2 Y Metroid Other Dream Hayan salido estos meses Y digo ¿Cómo? Entonces tú dices que Para cerrar con broche oro Dime un juego que tenga Nintendo Navidad Uno ¿Quiere vi Epic Yard? ¿Quiere vi Epic Yard? ¿Cómo sale Donkey Kong? ¿Qué está bien? Epic Kirby Donkey Kong sale el noviembre ¿No? Voy a inviarte Donkey Kong Yo me callaron Jody insiste No, pero yo digo Aún como fan de Donkey Kong Que no es tan fuerte Como para eso O sea, no puedes dejar A Donkey solo Para que Donkey Kong Donkey Kong Al igual que Brain Age Venden lento Y Kirby también va a vender Muy lento O sea, Kirby va a vender mucho A largo plazo ¿Y tú crees que Kirby venda mucho? Mira, Kirby va a vender Cuando la gente lea En todos lados Que toda la prensa lo ama Yo te voy a decir ¿Por qué Kirby va a vender? Porque el gameplay Está way beyond the tongue O sea, está Muy Pero Yo no soy fan de Kirby Y los videos que he visto Digo Quiero jugarlo Es que Es un platformer Como muy avant-garde Es como algo muy avanzado Es así como Como cuando salió Yoshi's Island De Super Nintendo Que pinche rare Nosotros hacemos gráficas En 3D Este Con Silicon Graphics Y su puta madre Que va a ver ese No mames No mames A nuevo Silicon Graphics Miyamoto así bien tranquilo Haciendo sus gráficas Con crayoncitos Sacó su Yoshi's Island Que se mea por completo A Donkey Kong Country Digo Me gusta mucho Donkey Kong Country Pero Yoshi's Island Es un Es un mucho mejor juego Y es uno de los Yo diría que es una de las Joyas De las plataformas En 2D Estaría en el top 5 De mejores juegos De plataformas En 2D Y Yo creo que Epic Yarn Va como en una combinación Del estilo Que tiene Yoshi's Story Con Yoshi's Island Exactamente Bueno lo que pude jugar Yo en el E3 De Epic Yarn Realmente me fascinó Claro O sea los jefes Y todo Como estaba todo hecho ¿Qué cual? De Epic Yarn Sí Yarn Está padrísimo Lo estuve Juegue y juegue Me eché todo de morir Dos veces Y luego lo de que Las plataformas se juntan Si le jalas El No Exacto Con que Se comprime Que el fondo se aplasta Así como Y te hablan de conceptos Visuales Y ese tipo de cosas Nunca las has visto Y es lo que hace Muy atractivo A lo mejor A lo mejor de un personaje Dices Kirby ¿Por qué voy a jugar con Kirby? Por eso Por el gameplay O sea que gira en torno Al nivel No al personaje Y no olvidemos Que México es un país Que tiene muy en mente A Kirby O sea México es un país Que lo ha aceptado Muy bien O sea por ejemplo Hay muchísima gente Que en Smash Brothers Usa Kirby Es un hijo de la chingada Si lo sabes usar Y es un personaje Que a pesar de ser Una pinche bola rosa Le encanta a todos Claro Y es que también Tiene ideas muy creativas Como decías ahorita El tema de que jalas El escenario Se hace así como La cuarta de forros De revista de Matt ¿Te acuerdas? Se pegaba así Hacia otro escenario Así que se pega La revista de Matt ¿Te acuerdas? La cuarta de forros Increíble Y esa parte me encantó Y los jefes Que bueno Tienes que interactuar Con el jefe también O sea Compartes el jefe Para poder Aparte Kirby Es como Habla Kirby es como Como una ventana De Nintendo A Como hacer juegos Como a explotar Las tecnologías Muy bien Kirby en el NES Fue increíble Y llevó A la consola No al límite Pero fue de los Que más le explotó Cuando salió Kirby's Dream Land 3 En el Super Nintendo Estaba súper bien hecho Las gráficas Súper chiditas En el 64 Desgraciadamente Vimos un Kirby Bastante X No estaba bueno Este Kirby Super Star En el Super Nintendo El Kirby Super Star En el Super Nintendo También fue así Como Kirby Ajá La gente Lo hace ¿Cómo se llama? Este de Canvas Courts Sí se llama Canvas Courts El de 10 El que dibujas una línea Y la sigue Ah no hombre Es que maravilla Está bien cabrón Está súper chingón Y que en Japón No lo conocemos como Kirby Creo que nada más Le pusieron la skin encima Sí claro Naturalmente Y que sí Finalmente no es un juego Que digas Esto es la ciencia de Kirby O lo que sea Pero funciona bien Que lo hayan puesto Que lo hayan puesto Como Kirby Sí Funciona bien Oye Y hablando de Nintendo Pues se te hace raro De la salida de Dona Wey Danunciaron No es que Cam y Dona Wey Se iba ya Yo me lo olía Desde Me lo olía Desde que en el E3 No salió Ella en la conferencia Pues cuánto tiempo duró Realmente también ¿No? Tres años O sea Y tres años en Nintendo Es poco La verdad Porque Qué raro Viene de Yahoo Ella ¿No? Yo tuve la oportunidad De conocerla En febrero En el Media Summit en San Francisco Se me hizo una muy buena persona Y que te vende todo ¿No? Te vende todo Tiene una preparación Como piar Y como Es marica De Nintendo Ajá Wey Lo que te diga Te quedas Sí Ok O sea Muy bueno Es como el pinche El pinche Es como Peter Molino Claro No wey No es una mancha Wey Pero no Peter Molino Wey Su comercial Bueno el video Que sacó de su hijo Está increíble Pero Wey Me cae bien Le voy a comprar Su Facebook 3 Nomás por eso Si le voy a comprar Facebook 3 Voy a comprar Facebook 3 Wey Voy a comprar Facebook 3 ¿Cuál era la frase La frase De Dona Wey Es de We Love Poppies Cuando fue la de Nintendo Sí Claro Es malo que Nintendo Me guste Es malo Habla mal de mí Está bien Está bien O sea Esa madre Vendió Es Nintendo Si fuera Cualquier cosa de Nintendo Que no te guste Ahí si habla más de ti Espérate Que salga Nintendogs Plus Cats Wey Nintendogs Plus Cats Tú lo vas a comprar Claro No tengo tiempo Para jugarlo así Pero sí lo voy a comprar Por tenerlo Por tenerlo Por tenerlo Por tenerlo Por tenerlo Debería tener así Este modo De hacerle letreritos I can't have cheeseburger I can't have cheeseburger Invisible 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 Shopping Shopping Car Increíble Entonces Yo digo Primer Primer No me pesa tanto Primer cuarto 2012 Tú dices Diciembre Este año Toda la región En menos Europa Este año Diciembre Tú Charmán ¿Qué pasa? 3 días Yo digo Primer Cuarto En el 2011 Diciembre Desde 2010 Mira la verdad Es que Yo preferiría O sea Personalmente Me gustaría más Que estuviera Para navidad Sí Pero yo no descarto Esa posibilidad Sí De acuerdo Que Nintendo No hace eso normalmente Pero cuando Se dio el 10 O sea Yo lo tuve en preventa Pero Ibas en noviembre Fíjate bien En noviembre Ibas por un 10 A cualquier tienda Y se burlaban Del tío Y te decían Pásale Pásale la preventa Está la fila De espera Hasta Hasta febrero Pedí en cuatro meses Digamos Backlog O sea Ya las órdenes Estaban saturadas De noviembre a febrero Entonces Yo creo que Para ellos Sí Sí puede ser Va a estar en chino Yo creo Sí puede ser Todavía Va a estar en chino Cuando salga aquí O sea Si sale Si sale este año De todos modos Ni se emocionen Va a estar en chino Conseguir un nuevo A nosotros Nos mandan Porque Nintendo Nos manda directamente Las consolas Pero falta Nada más Un punto Un punto de esto Si todavía Le pueden sacar jugo Al 10 Este año Lo van a hacer Güey Ya lo están haciendo Con Pokémon Claro Pero si todavía Ven alguna cosa Que vaya a salir A fin de año Donde puedan Levantar todavía el 10 Todos Los juegos de 10 Son compatibles Con 3DS De acuerdo Pero las consolas Están en producción Y siguen teniendo Bodegas llenas De estas consolas El Game Boy duró dos años O tres Entonces si todavía Pueden tener El Game Boy Advance Vamos a decir Si todavía pueden vender Un cancaso De 10 En lo que pueden reducir El costo De la producción De 3DS Yo sí los voy haciendo Pero es que el 3DS Este año Es para Early Adopters Güey O Güeyes Que lo vean La persona que lo vea Lo va a querer comprar Claro Pero Early Adopters Van a ser 3 millones De máquinas Seguramente O sea Necesito producir Una cantidad tremenda Y ya la tienen No lo creo No creo que tengan Tanto Pero bueno Independientemente Si la tienen Definitivamente Si sales tiene Y yo creo que va a estar Más bien en función De eso Porque Si sacas Poquitas consolas Y la demanda Tan enferma Que viene Para esa consola Cualquier persona Que la vea Decir ¿Cómo es posible Que es esto? Y la van a empezar Don't get too excited 3 y Xbox 360 juntos ¿Ok? Ahora Hay más DS Que Playstation 360 Y Luis juntos ¿Ok? Entonces ¿Qué te dices? Que lo que saquen Mira, mira Mira, mira Ahí te va Ahí te va Nosotros Va güey Nosotros va Fuimos a E3 Estamos hypeadísimos Con el 3DS Pero Pero La gente La gente que no la ha visto Pobrecitos No, no La gente que no la ha visto No está emocionada No, pobrecitos Cuando lo vean Van a decir Porque van a decir Fuck Van a verlo en su tienda De los boitos O en la liber Lo van a ver Se van a drogar En ese momento Van a decir Si es que hay Si es que hay Saca el monedero electrónico Le pide Le roba a la abuelita Ahí te va Lo que yo decía En un Atomic Le pasa a esa madre Le va a comprar mi hamaca Cuando la vea Cuando vea el perrito Ahí va a decir Mi hamaca Solte Dame uno Y con Los rollos de realidad La camarita 3D Tomando allá fotos Güey Les encanta Y que bueno Que chingón Que a mi Mi jefa que está en Guadalajara Que me mande sus fotos En 3D Está perro Está chingón O sea Está chingón eso Y Ojalá Y este Si sale este año Es difícil También no es una probabilidad Así que tú digas Uy ya Uy ya Es seguro Que sale este año Seguramente Nosotros si vamos a tener Este año Porque Si sale en Japón Yo Yo lo voy a importar A mi me vale madre Que el juego solo jale Ajá Solo jale Que la consola solo jale Juegos japoneses Me vale Yo quiero esa pinche consola Este año Así me quedes Sin tragar Aparte a ti no te va a costar Güey Te la debe So Claro Además Se la dememos Se la dememos Pero me debe la americana No la japonesa Entonces la japonesa Si Ni modo Ni modo Que más hay Clau Yo quería rantear Sobre Capcom Güey Pero creo que no van a dejar Otro puto DLC Güey Con trajes alternos Para Super Street Fighter 4 Güey Ya Ya güey Ya Ya es tú No va a parar Claudio No ya sé que no va a parar Claudio Todos están en el disco Güey Ya no hackeo Por favor Ya no hackeelo Güey Pues es que ¿Qué estará en el disco? Claro que estará en el disco Hasta la fecha So far No hay Ni uno que hayas bajado Ni uno Ni uno de los que te venden Lo bajas Ni en el Street Fighter 4 Ni en Super Street Fighter No mames Ni que no vendieran Ni que vendieran 10 copias Güey Para estar haciendo esas cosas Güey O sea ni que No güey O sea es como decirte Este Y de hecho También en En Dead Space Por ejemplo ¿No? Contras armas Que no están en el juego ¿No? Y pero bueno Vamos Haces downloads De las De las armas No es como que Baje en un Un codillito Interno Y eso guardas En tu disco Güey Motos Motos Pacific Rift Te dio nuevas pistas Pero Oye Las estabas bajando Güey O sea cuando estás bajando Contenido que está bien chingón Va Güey Me encanta el Street Fighter Güey Todos nos gusta el Street Fighter Todos que somos Gamer Pero Pero ¿Por qué tienen que hacer Tan nacos los trajes Güey También Ya Ya Como el Brothers Pues güey Ahí a mí Me duele Como que aceptando Pero el género De peleas Es el género Más maco Que hay en los juegos O sea Los juegos de peleas Ve Mortal Kombat Pero Si hablas de 2D Sí Ve Mortal Kombat No mami Entendé No Me refiero a Gameplay 2D Ajá Si hablas de gameplay 3D Sí Ya es su propósito Está de Dora Knight No sé qué Ríos Mortal Kombat 3D Eso es 2D O sea Digamos Esos juegos con gráficas 3D Lo que quieras Pero Pink Fighter Primal Rage Kina Kina Fighter Sí Pero El general Sí es naco Yo sí Puede que es naco Pero si es naco No lo hagas más naco Bueno Esa es mi opinión Mi opinión Y insisto Ya sé que Capcom No va a parar Y si hay alguien que sabe Cómo explotar Es Capcom Pero llega un punto Que dices Dude Ya Por favor Ya Estaba Champion Edition Estaba leyendo Estamos en septiembre Me cago Si en diciembre Anuncian nuevos trajes Para enero o febrero Pero es que es un nuevo Street Fighter Es Marvel Capcom Super Street Fighter Turbo Champion Edition Pero bueno Ahí están Ahí están Va a haber trajes Para quien quiera Viene la arcade version Lo Eso es probable O la gente Lo está pidiendo Que los personajes sextos Están en el arcade Sean Download Para De consola ¿Cuánto hace Que ya están en el disco? No, sí No creo No lo hay que saber Oye Mírate Como que Sería incapaz Y hay que hablar De otro juego de peleas Y ahí sí Les damos la palabra A Chulman Que es experto Que El último anuncio El viernes pasado Hablamos de la TGS Pero hoy evidentemente Fue viernes Y el sábado Por la tarde Hora de aquí No No Muy temprano En la mañana Ya da ya casi noche Y Nam Conunció Tekken Tag Tournament 2 Wow Sí Esa noticia Sí me emociona Adelísimo Sí me haiteadorísimo Mira Yo sé Que Tekken Tag Tournament Salió en 1999 ¿Por qué estás tan fan de Tekken? No, pues porque es muy bueno Porque técnicamente Es un juego No, yo también Juego Tekken Way Y aunque aprente Bueno Sí, el sistema de juego Es completamente diferente De cualquier otra cosa Que hayas visto En juegos de pelea Totalmente distinto Y bueno El punto es que Tekken Tag Tournament 1 Salió en 1999 Todavía en 2008 Antes de que saliera Tekken 6 Que fue el año pasado 2009 Antes de eso Seguía siendo juego de torneo Así como Street Fighter 3 Así como Street Fighter 3 O sea Es un juego tan fino Que 8 o 9 años Después de haber salido Lo siguen utilizando Para torneos mundiales Ni siquiera regionales Así que Estados Unidos No, no Japón contra Estados Unidos Contra Tailandia Contra Corea Contra México Contra todos Sigue siendo un juego Estándar En la industria Entonces Que saquen un Tekken Tag Tournament 2 Con todo lo que se ha aprendido Digamos Con todo lo que pasó En la década pasada En Tekken A mí me parece fabuloso No es para PIS Pista Madre No Gracias 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 Fue un juego de lanzamiento Para el Playstation 2 Que venía en CD Ajá Y yo lo seguía jugando En el 2006 O sea Lo jugué 6 años Y seguía retando Con todo Que la novedad Era que tenía pastito Impresionante Impresionante Es un juego maravilloso Muy buena música Muy buenos personajes La animación Fantástico Esos juegos bonos De lanzamiento Yo creo que la un Siena Un juego era O este O Tekken 7 De hecho Todo el mundo estaba esperando Que fuera Tekken 7 Que salió en la herramienta De Play 2 SSX El pinche Fantavision Fantavision Salió este Ritz Racer 5 Fantástico juego Que tengo También salió El Street Fighter Y el Plus Alpha 3 Esa porquería Si Este Ah Tengamos Tekken Tag Tournament Tekken Tag Tournament Que wow Y Dead or Alive 2 También ¿Cómo se llamaba Uno de un DJ Que era el Shady Que era como un logo TvDJ Que lo que se llamaba Que salió en Japón También Como ven Que meanwhile En Japón O sea Como dice Furai 9 Gag Mientras tanto En Japón Había una mesa Por ahí En las oficinas De Nintendo Donde estaba Un Shigeru Miyamoto Y un Shigesato Y estoy sentados Siendo entrevistados Por Satoru Iwata Que habla mucho De esta Se puede decir Como auto Autoreferencia Que a Nintendo Le encanta hacer Sus autoreferencias Si no Smash Brothers Es una Es una montaña De autoreferencias De Nintendo Y le pusieron En una pantalla A Miyamoto Un Super Mario En una pantalla Como de estas Y el brother El brother Dijo Que le daba pena O sea Que le daba pena Dentro del contexto Japón No de Que pena mi juego Pero todo esto Viene por lo de La celebración Del 25 aniversario Si Y Imagínate Shigesato Itoi El creador De la serie De Mother Que aquí En Atomic Somos bien fans Earthbound Que salió En el Super Nintendo Hablando Estas dos personas Yo me quedo Si hubiera estado Yo en esa mesa Pues me cago Sinceramente No sabría que decir Trataría de escuchar Todo lo que dicen Porque son personas Que son En mi opinión Piezas claves De la industria De los videojuegos Y aquí este Miyamoto Habla de algo Muy interesante Dice Cosas que pueden parecer Bastante obvias Como que Nintendo Ha cambiado Siguiendo las Nuevas tecnologías Que ha habido Que esa es la clave De su éxito Pero pues más allá Vemos un trasfondo De que Mario Ha sido de los únicos Que han como Entendido Wey No Han entendido El peo De lo que ha sido Cómo avanza La tecnología Y hasta dónde avanzar Wey Y no como Ponerse ebrio Con la tecnología Wey No es así Ebrio de poder Ebrio de poder No es como que Ah salió el chip FX A huevo Mario Bros Wey Aunque si estuvo planeado O sea simplemente Son proyectos ¿Cuántos proyectos No tendrán Nintendo Que no salieron Wey Porque simplemente No llegaron A su nivel De calidad Star Fox 2 ¿Cómo se llamaba El Metroid Que no salió? Había un Metroid ¿No? No El que no salió Es el Star Fox Star Fox 2 Está terminado Star Fox 2 En internet Está el ROM O sea La gente puede jugar Star Fox 2 Y es un juego Súper chingón Yo no entiendo Lo puedes acabar En media hora Y es un juego Increíble Que te quedas Así como Nintendo ¿Por qué? ¿Por qué no? Había un demo De hecho Magda64 Empezó En el chip FX O sea ¿Sabes cuál sería increíble Que pudieras bajar En Wii O que pudieras bajar En el futuro El demo que pusieron De Mario 128 Cuando mostraron El GameCube Por primera vez ¿Estaba jugable En algún Spaceworld? No estaba jugable Pero O sea Bueno, sí estaba jugable Pero no por el público Pero ahí Nace Galaxy Te lo podían enseñar Puertas cerradas Y todo Pero O sea Sí estaba jugable Podías modificar Todo al vuelo Todo era tiempo real Pero no No se lo dejaban Enseñar a gente Digamos No estaba para poder A mí lo que se me hace Sorprendente Es la aparente ingenuidad De estas personas Tanto de En cada una De las entrevistas Que le hacen A Satoru Iwata A Miyamoto Pareciera que A Miyamoto Le salió esto De chiripa Cuando te das cuenta De que sus productos Son Una labor de amor O sea Por ejemplo Super Mario Bros. 1 Te das cuenta De que Super Mario Bros. 1 Es como un Este ¿Cómo decirlo? Como un Un juego Bastante avant-garde Para su tiempo Para su época Que tuviera todo esto O sea Que tuviera los controles Que tiene Que tuviera scrollear A todo esto Y Me pregunto Si estará fingiendo O Será sincero Su Su ingenuidad Que aparente En las entrevistas O sea Me pregunto Si realmente Él así como que dice Ay pues es que Eso era lo que A mí en la época O sea No era como que No era como que Lo planeara Pero ves a todos Los demás developers Que se la pelaban O sea Cuantos Cuantos Mario clones No hubo Que están bien piteros Cuantos clones No hay Que no lo armaron Entonces ahí te habla Un pedazo De que no No es que sean ingenuos Es que más bien Conocían Que estaban haciendo Y lo estaban haciendo bien Claro Y también Le dedicaban el tiempo Porque No es Un Mario por ejemplo No es un juego Que salga En un año O dos años Pon tu secuela De Mario Galaxy Ok si Pero bueno Es porque ya tenían Lo que les sobró De Mario Galaxy 1 Qué raro Qué raro Es un producto raro Y es muy raro Que sea una secuela Y de hecho No hubo secuela De Mario 64 No hubo secuela De Mario Sunshine Quién sabe Bueno En 3Ds Ajá O sea La última secuela Que hubo de Mario Como tal Fue Mario Bros 3 En el NES ¿No? En 4Ds Que el que nunca llegó Que le pusieron De Lost Levels O sea Fue realmente La única secuela Que es un juego raro Hasta ahorita Que está Galaxy 2 Entonces Yo creo que Es importante Notar que A Nintendo Le toma muchos años A ser Mario Y eso es por diseño Porque Cuidan cada cosa Cada nivel Cada detalle Cada cosa Tan pequeña O sea ¿Tú no crees Que estemos viendo Un Mario Galaxy 3 ¿Nunca? No No Galaxy 3 Podría ser Sí Sí Pero De nuevo Esa es una fórmula Ya hecha Pero un nuevo Mario Algo totalmente diferente Como lo fue De Sunshine A Galaxy Sí Vamos a pensar En eso En 2015 Mira Yo lo que creo Que va a empezar A pasar Es más bien Con Zelda Yo creo que Los Zeldas Ya no los vamos A ver tan distanciados Y yo creo Que Skyward Sword Va a ser como El primero De una serie De De Juegos Y O sea No de menos Calidad Pero que Si Están Menos Separados Por años O sea Como que Bueno Fíjate que eso Si no me gustaría O sea No estoy diciendo De Zeldas Anuales Pero si estoy diciendo Una onda Casi casi Como Oracle of the Ages Y Seasons Como algo Como Link's Awakening A Oracle of the Ages O sea Como que Si me gustaría Ver algo así Como que Si hay una sed Por ahí De Zelda Que Como que Ningún otro juego Puedes saciarla O sea Como que si Hay veces Que como Que hace falta Un Zelda Claro Ahora Digo No se Igual estoy diciendo Una locura Pero Ahorita que Mencionaste Oracle of the Ages Y Oracle of the Ages Esos juegos Recuerda que Estuve involucrado Este director De Capcom Si Es flagship Los desarrolladores Así es Pero Es Y este amigo Pues Le dejaron Una franquicia Tan importante Como es Zelda Podría ser Que vuelva a suceder Al vacío O sea Yo no veo Que Nintendo Pero tampoco Quiero ver A Team Ninja No bueno No tampoco Yo no me imagino A Team Ninja Siendo un Zelda No 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 digo Pero digo El equivalente O sea No quiero ver A estos ¿Cómo se llaman Los que se llaman Darksiders ¿Qué dije? ¿El Studios? Ajá No quiero ver Por favor Vamos Ve lo que hizo Retro Studios Con Metroid O sea Si se puede Ve lo que hizo Flagship Con Si Retro Studios Toca Zelda Estaría interesante Wow Si si Eso es lo que estaría O sea Ahí le llevan Metroid Donkey Igual Y ya después De suelta Zelda Igual de un spin-off Igual de un spin-off Un spin-off Exactamente Un spin-off Igual de algo De Sheep O sea Puede ser algo Sheep Está raro Pero Si les pueden dar Un spin-off De Zelda Y Por supuesto Metroid Prime Es un spin-off Nosotros creíamos Que era como Parte de La serie Así Muy Como No sé Esto ya va a ser Metroid De ahora en adelante O sea Ve Metroid ODRM Sí Metroid ODRM Es el Metroid Que debió haber salido En el 64 Según yo Bueno Bueno Vibcube Va 64 Pues puede ser Sí Igual O sea Como que es el gameplay Bien podría haber sido posible Obviamente Con No No tan No esas gráficas Pero Pues en gameplay No le hay un pedo Es el Metroid Que debe haber salido en 64 Por aquello De que es El Metroid Con el gameplay Que conoces Únicamente llevado a 3D O sea El gameplay que conocías De Metroid Y de SuperMetro Exactamente Si Si Tienes todo No con cambio Así como Ah Which person A Metroid O sea Es una evolución Más tranquila Sí O sea No es Retro Studios Haciendo cosas Por ejemplo Te aseguro Y eso Es hablar También Eso es como O sea Está muy arriesgado Decirlo Te aseguro Que el Donkey Kong Country Y el Retro Studios Va a estar mejor Que los 3 juntos Pasados Que los 3 Donkey Kong Country Pasados Que musicalmente Va a estar reñido Obvio Rare Es conocido Por tener Mejores músicos Que todo lo demás En su equipo Si no Escuchen el soundtrack De Viva Piñata El de Banjo Kazooie El de Donkey Kong Country Aquatic Ambience Sticker Brush Symphony Del de Disco Fue épico Ese soundtrack De Donkey Kong Country Lo escuchamos todos Y seguramente Rorban Tú nomás Escuchaste el soundtrack De Viva Piñata Killer Cuts Yeah Ahí sí fallo Fail Fail Ahí sí No bueno De Viva Piñata No eh Nunca lo he escuchado Es increíble Por ahí Pónganlo en YouTube O donde quieran O pongan su juego Viva Piñata Si es que lo tienen Hay una rola En la noche Increíble Luego se las paso Pero O sea Estos bros Saben hacerlo O sea Su Donkey Su Banjo Kazooie Está muy bien hecha La música O sea Todo está muy bien Güey Pero sí Yo creo que el Donkey Kong Country De retro Sí se va a pasar Por los ex A todos los A todos los pasados Y pues Es uno de los juegos Que también estoy esperando Mucho Güey Junto a Epic Yarn Este Epic Mickey Güey Donkey Kong Country Returns Me doy cuenta De que Son varios juegos Que están en Wii Güey No estoy esperando Tanto los juegos Que están en Xbox 360 O en Play 3 Si acaso Quiero jugar En Gran Turismo Y eso Porque te acaban De quitar El Blue Planet Tóxicamente ¿No? Sí Y que yo soy Más a eso Güey Y luego Este También Hay un Tom down Sí Una mala onda Por parte de Nintendo de América Güey Que Last Window Este O sea Hotel 2 Acaba de salir En Europa Y en América Ni Ni Sus luces Ni sus luces Y pues es el último juego De Zinc Ya que esta Desarrolladora Se fue Pues ya Se quedó en bancarrota Y todo este pedo O sea Ya se desintegró Se desintegró Y Se me hace mala onda Güey Que tengan Que tengan que Los americanos Importar Sus Hotel Sus Last Window Para jugar Una secuela De un juego increíble Güey O sea Se me hace mala onda Que Nintendo Diga Pues de huevos Así Pues no No vamos a sacar Hotel 2 Aunque hacemos Aunque imprimimos Dinero con el 10 No Pues no No les costaba nada O sea Si les cuesta Obvio Güey Pero No era como No era como Que le van a perder Güey Claro Aparte ya esta traducido El juego No entiendo Güey O sea Simplemente es Chingar por chingar Es como Es como Mother 3 Que ya había Una traducción Güey O sea No la hecha Por fans De Mother 3 Y que no la sacan O sea Que no sacan Mother 3 Es como Picarte así De Ey pendejo No lo tienes Se me hace mala onda Sí Igual Hay Tom's Down Para Nintendo de América Que no saca Ciertos juegos En América Pero pues Pobres europeos Siempre les va de la chingada Alguna vez La tenía que ir bien Siempre les va de la chingada Con sus Están ranteando Durísimo No se les olvida Lo demo Mayfri Están ranteando Durísimo Está ranteando Ahí Está ranteando En la semana En la semana ¿Qué pasó? Creo que algo dijeron Que están haciendo Dice el rey Como en ¿Cómo se llama? En Consuelo Dice Cabrones Pero el Dante Que sale en Marvel Capco Es el normal No mames Imagínate Pero algo dijo El estudio Que lo sacó Ahorita Que intentó Como defenderlo Hicieron un post Como de explicación En el que decían Que lo que era cool Hace tanto tiempo Cuando salió el original Ya no es lo mismo Que ahorita Entonces ahora Eligieron un nuevo camino Claro Digo Por eso Los reboots De Castlevania Va Pero no es el mismo No es el mismo Simon Pelmo Todo el tiempo Wey En Devil May Cry 2 El Dante usa ropa Dice Wey Yo es mamá Dice Dice Wey Lo dije hace ocho días Wey No lo acepto Wey Se ve vomitivo Ese pinche personaje Y muchas manos Tardando conmigo Wey Es un personaje Tal y como lo viste No va a salir nunca Wey Nunca No wey Se los dije Va a pasar Lo que van a cambiar Está lloviendo Les popó Wey Pero hace ocho veces Me dijeron Que no lo van a cambiar Y yo digo Que si lo van a cambiar Que lo van a cambiar Claro Y no va a ser un cambio Tan drástico Pero lo van a cambiar De tal manera Que no sea Edward Cullen Wey De Twilight Exacto Wey Es un wey de Twilight No mames A ver Que es famoso en América Puta Crepúsculo Ponlo como el wey de Crepúsculo No mames No No Pero es que igual No wey Igual es un nuevo target Wey Las Twilight Girls O los Twilight Boys De que no pusieron Como yo No Buffy No Que no les pusieron Una chica así Con caras de Aparte Aparte es No sé si me llaman Wey Es T.M.C Es como el rapero Como el rapero Wey Yo le diría Yo le diría De ghetto Wey Yo le diría en su cara Que me dijera Eso What the fuck Is that supposed to mean Un minuto Vamos a seguir Rolman Despídete de la gente Que ha estado amablemente Viéndolo Sí, sí Señores Muchas gracias A ver la próxima Claro Como siempre un placer Un abrazo Y buena vibra Morado Ay banda Gracias Bueno banda Yo soy Asher Síganos en el Twitter Es En facebook Es facebook.com Diagon Atomics.bg Pues ya Esto fue Atomics Live 61 Yo soy Asher Y nos vemos En una semana Bye Atomics Live